¡Viva la noche! 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 Te acompaña Ricky Novor y viva la noche. Que viva la noche. Que viva la noche. Que viva la noche. Que viva la noche. Saludamos a Carla Estela Martínez, a Cristian Castillo Fuentes, a nuestra amiga Gris P.J. que nos acompaña desde México. Que viva la noche. Que viva la noche. Que viva la noche. Te recuerdo que a las 22.30 ahora tenemos el enlace junto a Borgila Blanca, con el horóscopo, el tarot y la numerología. Tenemos los saludos también de los artistas que nos acompañan cada semana. Y son parte del programa Viva la noche. Que viva la noche. Que viva la noche. 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 Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se apuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi sueño Eres lo que tanto quise tener que en ti lo encuentro Eres hoy más, esas cosas te compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos Eres hoy más, ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eres hoy más, te callamos para vivir cuando llega el tiempo Eres el anhelo a donde encamino mi pensamiento Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento Eres hoy más, eres la verdad que me falta toda como agua clara Eres hoy más, esas cosas te compartimos como un secreto Eres hoy más, ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eres hoy más, te callamos para vivir cuando llega el tiempo Eres por tu forma de ser contigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barco, mi bar, mi remo Eres agua fresca donde se calma la fe que siento Eres el abrazo donde se apuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi perdura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise ver en el que en tu encuentro Eres por tu forma de ser contigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barco, mi amor que acepta, mi ritmo, mi amor, mi amor, mi amor Eres mi amor Dedicado para Carla Estela Martínez De que el día de hoy cumplimos 19 meses de pololeo Así que un besito para ella Bueno amigos, continuamos con la programación del día de hoy Tenemos noticias que informar Bueno, les recuerdo que ya estamos participando ya Les recuerdo que este 5 y 6 de junio Todos somos uno, ah Obuyotón, la huella de tu corazón 16 canales y medios de comunicación Unidos en la campaña para ir en ayuda de los trabajadores nocturnos Que han sido inhabilitados de ejercer sus actividades laborales Producto de la pandemia Apóyanos y siguen en esta gran cruzada Nombre, Obuyotón La cuenta vista, 4043205782 RUB 16987561-8 El correo, obuyotónchile.com Banco Ripley Y recuerden si quieren seguir por las redes sociales Por Instagram, Obuyotón Chile Por Facebook, Obuyotón Y por el canal de Youtube, Obuyotón Chile Y ya saben ya todos, todos este 5 y 6 de junio En esta gran cruzada Obuyotón, la huella de tu corazón Recuerden que a las 22.30 tenemos el enlace junto a Brujita Blanca Y Carla Estela Martina nos dice Gracias amor por este tiempo de amor Vamos por más Así es, Candita Pero vamos también a Alexis Díaz Por abrir como el frío por allá En la florida Te veo súper abrigada Así es, Alicia Está súper súper el agua acá Tenemos A la hora tenemos 11 grados Y no quise prender la calefacción Así que preferí estar un poquito más abrigado Bueno, Alexis Díaz nos recuerda que este viernes Lo vamos con Sober Power Junto a Rincón Marchera para prender la mecha Bien amigos, continuamos con la música Nos vuelven a compartir la programación Nos vamos a ir con lo nuevo, nuevo, nuevo Con lo que ya está sonando Nos vamos con este mismo musical Y su grande éxito Junto a ese día sólido Te acompaña Ricky Novo Y viva la noche Ya estás listo Aquí y ahora Te presentamos todo el mix de Y como dicen las palmas arriba Se viene Noido El único Mezclando para ti Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Sigue solo respirar Aunque tú me ahogues siempre sin parar Porque así te conocí No me ha遇 Naごla la palma, la palma, la palma, la palma Porque así te conocí No me corta lo que me digan Aunque me revises siempre en celular Aunque no te canse siempre duvetear Aunque te imagines lo que nunca es Aunque siempre enveje lo que nunca ves Así mi amor, así mi amor Te amo yo con locura Así mi amor, así mi amor Te amo yo con locura Aunque todos digan que eres tóxica Aunque mis amigos te dan tóxica Aunque el mundo grita que eres tóxica Así yo te quiero toda tóxica Te acompaña Ricky Novoro Y viva la noche Y esto es Salsa ¡Viva! 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 Y ya me dirigía, iba a ser un local, me serví una chela para la caldón que yo aún tenía, me tomé la otra, minutos después, salió la pelota, me bajó el amor, me puse el cachao, le di viralitas a la vida del mago, y curaba yo. Y ya me dirigí, me cago con todo, perdí mi reloj, y la billetera, como fui tan bien, con esa embustera. Y eso me pasó, por calipa eso me pasó, por calipa eso me pasó, por calipa. Ay, 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 por calipa. Ay, 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 ay. Te acompaña, rígido voz, y viva. Y la pata se vive, y la pata se vive, y la pata se vive, y la pata se vive. Sueldo, el lúdico. Y juro que te amé, juro que te amé con mi vida, mi cuerpo entero. Y juro que te amé, juro que te amé con mi vida, mi alma por sobre el cielo. Y juro que te amé, juro que te amé con caricias y besos de amor sincero. Y juro que te amé, juro que te amé, y a pesar de todo no me arrepiento. Y ahora quieres volver, cuando tú te alejaste, ya es muy tarde, ya es muy tarde. Tengo un nuevo amor, un amor que me ha cerrado las heridas, un amor que me ha devuelto la alegría, ya no pidas más, ya no insistas más. Y ahora, vete. Te acompaña Ricky Novo y viva la noche. Que bien, que bien, que buen tema. ¿Qué les pareció? Los grandes éxitos de Alexis Díaz-Oliva, junto a la Tópsica, el Califa y juro que te amé. Después del que, 22.30, tenemos el enlace junto a Brujita Blanca, el día de hoy, el horóscopo, el tarot y la neumorología, para que ya empiecen a hacer sus consultas. ¿Consultas? Saludamos a Isabel Merino, que ya se está incorporando la sintonía. Bien amigos, nos vamos con el siguiente tema. Nos vamos con ella, doble tributo a Isabel Pantoja, nos vamos con Danilo Rivera, y con el tema Como tu mujer. Te acompaña Ricky Novo y viva la noche. Yo te voy con mi vida y hasta más quisiera. Que sales bien, que soy tan tuya hasta que un día me mueras. Pero ves que al engañarme te engañas tú mismo Porque al vivir por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo y me iré Pues así lo has querido Pues mírate, cómo te ríes, cómo cuentas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Por todo lo que yo en ti creí Y eso me voy, me muero libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre vive y siempre Aunque un lado no me puede amable Como tu mujer Tú ves que al engañarme te engañabas tú mismo A punto al vivir por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo y me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo cuentas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Por todo lo que yo en ti creí Y eso me voy, me muero libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise A tu lado no me puede amable Qué buen tema, sonando Danilo Rivera Como tu mujer Solo vamos a Isabel Medina Utrera Que nos está acompañando Hola, qué tal Qué linda canción, nos dice Saludamos también a Marcelo Núñez Saludos a la Estación Central Marcelo Núñez Y un abrazo para mi amigo Sólido Cala Estela Martínez nos dice Buen tema de Danilo de Rivera Bien amigos, nos vamos a un pequeño corte Y ya volvemos ya con Brujita Blanca Buscas el mejor estilo, los mejores cortes de cabello Barbas, cejas, de grail Entonces ven a Barberías Jason Con servicios a domicilio Tus consultas las puedes hacer al teléfono Más 569-2060-6025 Reserva tu hora Barberías Jason, grandes profesionales Donde encontrarás lo que buscas Y lo mejor No olvides Barberías Jason, siempre contigo Ya está el Santiago Pulserita arriba los corazones SEM Contra envidia Malas vibras Única y original De arriba los corazones Consultas y pedidos Al más 569-8-4-2-3-0-1-7-4 Más 569-8-4-2-3-0-1-7-4 O al más 569-9-6-3-12-41 Recuerda, ya está el Santiago Pulserita, arriba los corazones José Alfredo y sus teclados Amenizo tu adentro bailable Te aseguro éxito por mi trayectoria y profesionalismo Además, cuento con todos los estilos bailables Para hacer de tu adentro un éxito José Alfredo y sus teclados Con José Alfredo y sus teclados valientes ¡Adiós, hombre! Buscas algo exquisito Los mejores sabores Algo delicioso para tu paladar Entonces, no lo pienses más Ven, el TAS te está esperando Te ofrecemos pepitos, perros calientes Hamburguesas, salchipapas, pollos asados, pizzas Y papas fritas Y mucho más, por supuesto Estamos ubicados en Pasaje Las Higueras 3215, Comuna de la Florida También tenemos servicio a domicilio Llámanos al fono 432239126 El TAS El mejor sabor Y el mejor servicio para ti Hola, soy Tania Carlin Y se quiere mandar mi cariño muy especial A mi amigo Cristina Boa De arriba los corazones Por todo el apoyo que me está dando En la nominación Así que Muchos cariño a toda la gente También que me está apoyando Que está dando su voto Se agradece en el corazón Un besito grande Es familia que mi cariño es Este 5 y 6 de junio Todos somos uno Orgullo to all La huella de tu corazón ¿Quieres saber qué te depara tu futuro? Talot Astrología Clarividentes Holóscopos Nuestra experta en la materia Bernadita Con más de 30 años de experiencia Responderá a todas tus dudas Llámanos El holóscopo Está aquí En Viva La Noche Bien, ya la tenemos en línea ya Hola Bernadita, ¿cómo estás? Hola Bernadita, ¿cómo estás? Buenas noches Se ve más frío ahora Está que está bien la ropa Sí, está bastante helado Un poquito más abrigadito No quise prender la calentación Está muy helado Sí, está bastante, bastante helado ¿Y cómo estás? Bien, bien Qué bueno, qué bueno Bien, empezamos con el holóscopo ¿Te parece? Sí, me parece Aries Aries Es verdad que el amor no te ha pasado mucho por la vida Pero viene un amor nuevo Pero no te hagas la víctima Compuérdate como deberías ser Como si fuera la primera vez que vas a tener un amor nuevo Tauro Tienes toda la fuerza para hacer las cosas Ahora verás con más claridad Quienes son tus amigos y quienes no Géminis Deja atrás el pasado Sigue caminando hacia adelante No te preocupes por lo que viene Preocúpate por el presente nomás No por el futuro Cáncer Siempre estás preparado, cáncer Para toda la batalla Para cuidar a tu familia Preocúpate de tu familia Y de tu pareja También cáncer Leo Estás en una batalla sin fin Has luchado para llegar a un puesto Y yo sé que lo lograrás Leo Porque eres una luchadora Está la paz en tu corazón Y la confianza de haberlo hecho bien Virgo Eres el mago Tienes todas las herramientas para ser feliz Sé que te hace falta tu padre Que ya no está en este mundo Pero no te pongas barrera de las que nos hay Libra Has buscado tantos amores Que te has olvidado del amor El ideal Te vas a quedar solo Si no encuentras Y no pasas todos los obstáculos en tu vida Escorpión Deja de pensar en esa dama importante Que había en tu vida Ya es pasado Abúcate a encontrar un amor nuevo Y en la parte laboral También estará lo bueno Sagitario Está lleno de obstáculos No has podido trabajar Preocúpate por estar meditando Y pensando ¿Qué vas a hacer cuando salgamos de pandemia? Vas a avanzar en la vida de a poquito Capricornio Tienes la paz en tu corazón Estás equilibrando tu vida Y no te preocupes por todas las cosas malas Que te han pasado Y las traiciones también Acuario Debes avanzar Y dejar a esa persona Que no te conviene Busca un nuevo amor Que sea mejor que el que tienes Isis El mundo no es tan chico para ti Tú siempre has visto todos los obstáculos Y lo que más te importa es tu familia Preocúpate también por ti Y por las mujeres de tu familia Bien, ahí estábamos con el horóscopo Junto a Brujita Blanca Algao que nos quiera agregar Bernadita Sí, también quería decir algo Que Una persona me había preguntado Y yo le decía Que en una relación de dos personas Lo que tiene que haber es respeto Lo otro Que nunca meter a la mamá de nosotros O familiares de nosotros En nuestra relación ¿Ya? Eso es lo más dañino Porque nos echa a perder toda la vida Porque estamos en familia Lo otro Es no tener en WhatsApp A un amigo Y conversarle todos los días Porque ya eso es un engaño mental Ya Ya no Si no deja de hablar con esa persona Ya es un engaño Tenemos que pensar Que al ser pareja Tenemos que estar de acuerdo en todo En el respeto En el amor En la parte sentimental En la parte sexual En todas las partes de nuestra vida Tenemos que estar de acuerdo Y también Tenemos que estar de acuerdo En la parte económica Porque ambas partes Ahora el matrimonio es moderno Ambas partes Aportan su parte Cada uno con su mitad Porque a algunos se les olvida Y gastan toda la parte de ellos Y dejan al otro solo Eso tampoco se debe olvidar Que también es falso de respeto Porque después el otro Va a gastar todo su platito Y no le va a dar a él A la persona Y lo más fundamental Diría yo Que es el respeto Y la fidelidad Algo Que parece que está pasado de moda Pero que no hay que olvidar Que es una virtud En estos días modernos Y aunque estemos en pandemia Siempre la gente se arregla Para venir a la noche Por WhatsApp Por Messenger Por lo que sea Las redes sociales Son una maravilla Pero también Nos han complicado la vida En ese sistema En la parte amorosa Siempre estamos conociendo Gente nueva Yo digo Cuando uno está casado Uno no debe tener Una clave en el celular Ni secretos tampoco Cuando estamos solteros Si debemos respetar En nuestra privacidad Pero casado No hay secretos Y bien Bueno ahí tenemos entonces Los sabios consejos De Brujita Blanca Recuerden hacer su consulta Más personalizada Al más 569 2285 250 Con más de 30 años De experiencia En tarot Numerología Astrología Clarivirencia Y horóscoba Y lo mejor Una consejera Amiga Claro que sí Porque mire Ya yo he pasado Tengo hijos grandes También Yo no tengo puros hijos chicos Los más chicos Que me quedé Desde 28 años Entonces Tengo hijas grandes Para mí Ha sido Algo hermoso Haber descuerto del tarot Porque mi familia Yo también tengo Mi generación Es la mía Con tarot Numerología Astrología Ya están muertos Ya hay dos nomás Mi primo y yo Y las otras dos están muertas Mi abuelita y mi tía Están muertos Después seguirá mi hijo Porque también sabe También ha aprendido No va a quedar muerto Cuando yo muera Qué bien Bueno Bernadita Mira Tenemos varias consultas acá Pero antes no vamos a ir Con el siguiente tema Nos vamos a ir con Giovanni Farchetti Cantante chileno Radical en México Y nos vamos con La Gota Nueva Mira ¡Gracias! 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 Quien sabe qué te depara tu futuro Y te depara tu futuro Estrellas Astrología Clarividentes nuestra experta en la materia con más de 30 años de experiencia responderá a todas tus dudas llámalos el horóscopo está aquí en Viva la Noche bienvenida, bueno ahí estábamos escuchando a Johnny Facchetti cantante chileno, radicado en México yo sé que tú lo conoces muy bien y es bueno que se haya ido de nuestro país porque no habría tenido más más espacio que chico nuestro país y México es la cuna de los cantantes así es Bernadita mira vamos con la consulta que nos está llegando tenemos a Bernadita Gutiérrez Poblete Poblete Bernadita Gutiérrez Poblete es del 30 de abril del 72 y nos consulta cómo le va en la salud y en el trabajo bien ¿de qué signora la Bernadita? no, no me indicó bueno como toda Bernadita tiene un número 6 también es alegre la Bernadita ya tiene una alegría y es artística también pero también si miramos su apellido también tiene un poquito de de carencia un poquitita de la de su niñez sobre la parte emocional pero es lo demás diríamos que le ha costado la vida a la Bernadita salir adelante pero es bien centrada a la Bernadita en la salud le diría que no tiene una enfermedad como cáncer ni nada para sí o como piensa la Bernadita es algo que no está para darle tanta importancia ¿ya? lo que me preocuparía Bernadita es sobre un hijo que le sale aquí un problema está teniendo con un hijo la Bernadita eso yo me preocuparía Bernadita de de ver qué está pasando con con esa parte de mi familia ¿ya? ponerle más atención a veces no le prestamos tanta atención a nuestra a nuestro hijo tiene un 8 Bernadita que aunque tenga poca plata en este año y haya sido muy difícil porque ha sido difícil para su familia en esta pandemia yo le diría que el número 4 es mi estabilidad o sea yo no me va a faltar tampoco me va a sobrar pero voy a estar al voy a estar al justo pero no me tengo que ver por eso este año ya desde tiempo hacia adelante se me arregla se me arregla mi panorama mi parte económica mi parte emocional porque también estoy pasando por una parte emocional que tiene que ver con mi pareja con la parte sentimental Bernadita yo le diría que tome con tranquilidad las cosas y piense bien las decisiones que tiene que tomar en este sentido no hay para qué preocuparse usted tiene el valor para salir adelante y y el coraje y así como lo ha hecho desde siempre deje atrás el pasado y viva el presente aunque se tema en pandemia ya que mundialmente usted va a salir adelante no se preocupe por lo demás que bien bueno ahí tenemos entonces la respuesta para Bernadita tenemos la otra consulta que es para Vicente Vicente Lizama Vicente cuánto? Lizama Lizama Vicente Lizama Gutiérrez él es del 19 de abril del 2001 y pregunta cómo le va a ir la universidad lo de estudio no le tendría por qué ir más porque este año están en los panes y en presencial ¿ya? Vicente tiene que poner un poquito más de empeño porque no es tan brillante le cuesta estudiar porque a Vicente le cuesta es más de estudio que la empolleta se prenda Vicente pero usted usted sí que siempre se hace notar ¿ya? ¿qué le diría? que el próximo año que se empieza usted en forma presencial usted le ponga mucho más empeño que este porque este ha sido un poquito más fácil porque el otro va a estar más lleno de dificultades porque todo lo que no pasara en este año a usted se lo van a pasar el que viene ¿ya? preocúpese de un poquito más de poner más atención ¿ya? de tomar más apuntes de colorear las cosas Vicente no tiene problemas depende de su de su madre porque ese es el amor de Vicente su madre Vicente y como es tan jovencito el Vicente tiene cualquier oportunidad en el futuro de encontrar pareja porque además que es atractivo el Vicente no es feo es un niño atractivo y bueno también ¿ya? ya es idea nomás pero bueno Vicente no le tiene que envidiar a nadie porque usted usted tiene todas las cualidades de esta época de esta era del siglo XXI bueno ahí estamos entonces con la respuesta ahora Vicente y nos vamos con la siguiente consulta bueno al parecer son hermanos porque nos escribe Nicolás Lizama Gutiérrez también ¿Lizama? Gutiérrez del 16 de octubre del 97 y nos consulta cómo le va del 16 de octubre del 97 nos consulta cómo le va en lo laboral en los estudios y en salud Nicolás como los dos son hermanos aquí se ve que los dos son una pegada a su padre pero hay una carencia también en los dos como que le faltó más apego con las dos partes que son parentales que son sus padres ¿ya? usted es mayor que el niño anterior que el hermano ¿cierto? pero usted es bien listo Nicolás usted tiene su hermano es listo también pero usted tiene un poquito más de visión de la vida mire en el trabajo no ha tenido lo que usted ha querido va a tener que esperar un poquito pero se le ve un trabajo más a futuro como ya pensando pasando a junio julio agosto septiembre le diría que se le ve algo mejor usted está empezando algo se siente solo a pesar de que ha tenido pareja o la tiene también se ve un hijo por aquí se ve medio solitario porque esa soledad interna que tiene Nicolás cuando es un joven también no tiene nada que enviarle a nadie y si no esta pareja no funciona se le ve como dos parejas más porque él tiene un atractivo un no sé qué en los estudios él dejó en concluso algo en el camino en realidad hay que retomar lo que dejó en concluso tiene toda la capacidad para lograr sus metas lo único que tiene que hacer es ponerle empeño y lo demás se vendrá por añadidura el destino y Dios también dirá y el tiempo porque es un joven también es del 97 está en la juventud plena también yo le diría que siga luchando porque ha sido difícil su vida a ver si que ha sido difícil un luchador incansable que bien bueno ahí tenemos entonces la respuesta para Nicolás saludamos a Inés Soledad Bellos que nos está escribiendo saludos para Bernardito nos dice saludamos también a Jorge Álvaro Sisterna Guillermo Enrique Ibarra hola Bernardita nos dice Guillermo Enrique Ibarra ah si lo conozco a Guillermo pues si lo conozco de joven de jovencito mucho cariño para ti Guillermo es un gusto que me saludó de saber de ti que estás bien saludamos también a Laura Segura Morala cariños amigo mío un fuerte abrazo y es una ex compañera de estudio que nos está acompañando y saludamos también a Carolina Corté que también está en la compañía Bernardita nos vamos a ir con el siguiente tema nos vamos a ir con otra cantante chilena que también está radicada en México ¿le suena el nombre Zafiro? claro que sí pues es que es la hija de la reina de Magali Acevedo la hija de Magali Acevedo bueno nos vamos a ir con el siguiente tema entonces nos vamos a ir con quítame la respiración y ya volvemos con Trujita Blanca ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Bueno, tiene muchos filtros, tiene que cuidarse de esa parte Marco, porque el filtro hay que medirlo un poquito, es muy franco. Es bueno que sea franco en este tiempo, porque nadie lo es, pero él tiene que medir también esa franqueza. Yo veo aquí que tiene un número maestro que le ha costado mucho a Marco salir de la vida del arte, lo que le cuesta a un hombre una o dos veces, a él le cuesta como siete o seis veces. Una vida muy sacrificada la de Marco. Pero él tiene más expectativa, él quiere seguir estudiando, quiere lograr algo también. Porque Marco tiene toda la capacidad para salir adelante en los estudios. Nació en el 72, pero es joven, todavía tiene juventud para hacer las cosas. En el futuro, él está en un trabajo, no está mal ni bien, pero no es lo que él quiere. Marco tendrá que esperar hasta el otro año, no se salga de ahí si está en algo, porque las cosas no están como para estar cambiando, ¿ya? Otro, que también le preocupa su vida sentimental, Marco, pero su vida sentimental no está tan clara. Más está a veces por estar con alguien, porque se siente solo, Marco. El uno, también soy líder, pero también me siento solo, ¿ya? ¿Qué le diría Marco? Tiene un siete, puede empezar, es un número místico, puede empezar cualquier cosa, Marco. Usted también podría dedicarse a los negocios, tiene un nueve también de los negocios. También podría empezar con algo suyo, ser un emprendedor pequeño, porque usted tiene la capacidad también de emprender negocio, ¿ya? En la salud, no grandes cosas, ¿ya? ¿Qué me preocuparía? Tengo antecedentes o familiares con diabetes. Yo me cuidaría un poco, porque la diabetes hasta los 70 años da, ¿ya? En eso me cuidaría mi alimentación, Marco, y como soy el Libra, el que equilibra todas las cosas, tiene que ser equilibrado en todas las cosas de su vida, en el amor, en la economía siempre lo ha sido, aunque no tenga tanto, siempre cuidará. Pero yo le diría que emprendemos un pequeño negocio, porque se le ve la capacidad que usted tiene. Y está muy bien de algo que les he olvidado de los estudios, usted tiene la capacidad, aquí de edad no importa. Ahora las personas no son viejas, a los 80 años, 90 años, la persona ya es de edad, porque la vida se alargó. Con los remedios, los medicamentos, nosotros no tenemos mantenimiento. La vida ya no es lo de antes, el que tiene 40 es como que dura 30. O sea, tiene toda la capacidad, Marco, de salir adelante, ¿ya? Y tiene una buena, tiene un número 7. ¿Qué significa que tengo contacto con Dios? Y el número 11 es un número maestro. También yo tengo mi ángel guardián, ¿ya? Usted también lo tiene, ¿ya? Así que no se preocupe. El futuro hay que esperarlo tranquilo, ¿ya? Como usted siempre lo ha sido. Y como es un libro, siempre va a salir adelante y va a encontrar el porqué de las cosas. Bien. Bueno, Bernadita, nos vamos con la siguiente consulta. Acá nos pusieron solamente el nombre. Consultan por Alonso. ¿Alonso? Y desde el 4 de enero del 2000. Ya. Y nos consultan cómo lidiarán en sus estudios y en salud. No, Marco, no se preocupe por los estudios, porque a usted no le va mal. Debería poner un poco más de empeño nomás, porque a usted un poquito más estaría muy brillante. Usted tiene, este año tampoco ha sido presencial, pero usted tiene, usted va a terminar lo que está empezando. Y va a llegar a alto, Marco. Tiene, Alonso, tiene la capacidad de aprendizaje, lento pero seguro. Ya no se preocupe, porque usted alcanzará todas las metas que quiere. Una que es ordenado. Dos, es líder también. Y la dualidad, Marco, que en el amor tiene que ser, tiene que ser cuidadoso, ¿ya? Es muy joven, pero siempre elija una pareja nomás, siempre está mirando la dualidad. Dos. No. Sea también equilibrada en la parte emocional, ¿ya? El cuatro, que yo voy a ser, no voy a ser un hombre que me falte el dinero cuando yo llegue a los 50 años, yo ya voy a estar realizado, voy a tener una vida hecha. No voy a tener que preocuparme por la DG, ¿ya? Se le ve un futuro auspicioso, ¿ya? Y tiene un número 7 en que yo puedo empezar todas las cosas y terminarlas, ¿ya? En la salud no hay problema en el momento, lo que me preocuparía es de mi alimentación, nada más de eso, ¿ya? Encompensa sanamente, porque no come sanamente, come puras cachureos por ahí, ¿ya? ¿Qué me preocuparía? De mis padres también, ¿ya? Tienen unos buenos padres. No hay una carencia tal en la vida suya, solo tiene que ponerle empeño, es un líder, nació para lograr las cosas y empezarlas todas y terminarlas. Qué bien, bueno, ahí tenemos entonces la respuesta para Alonso, ¿ah? Bernadita, mira, tenemos un poquito, parece que tenemos otra consulta más acá. Bien. No. Bueno, yo, bueno, es algo más personal, Bernadita. Bueno, yo soy totalmente transparente con la gente que me conoce en realidad. Y el día lunes, lamentablemente, me dieron una mala noticia. Ya, el día lunes 10, me dieron la noticia de que, lamentablemente, tengo diabetes, no soy de insulina independiente. Así que eso realmente me está como preocupando. Y creo que me encuentres tú, más o menos, cómo se va a ir llevando la etapa y el proceso. Muy bien. Ricky, esto es nuevo para usted, pero ¿hay antecedentes de antepasados suyos con diabetes? ¿Antes que usted? Sí, la mamá. La mamá, la mamá, la mamá tiene diabetes. Claro, entonces, uno, mire, yo también tengo diabetes, Ricky, la tengo hace 15 años. Y nunca he tenido problemas con ella porque hay que ser bien ordenado con la comida. A cada cuatro horas hay que comer algo. Yo nunca me he comido un plato lleno, sino que me he comido un tazón nomás. Por eso yo soy delgada. Siempre he mantenido el mismo peso, Ricky. A usted no se le vea un... Si usted es cuidadoso con la comida, no va a tener ningún problema. Y las otras cosas adyacentes que uno pueda tener son manejables. Porque, mire, no es insulina dependiente. Es de una pastilla. Inclusive, yo tomo una pastilla que me compro, que dura 24 horas. Me tomo solamente una. Y sepa una cosa, Ricky, que al darle la diabetes, a usted se le va a desencadenar la hipertensión arterial. Eso sí que va a tener que cuidarlo. ¿Ya? Porque detrás de la diabetes le va a venir la hipertensión. No sé si ya la tiene ya, pero eso se le ve. Lo demás no, porque lo demás no tiene... Mire, que hay que cuidar también. Usted es un joven, Ricky. Usted sabe que la diabetes afecta más a la parte masculina que a la parte femenina en el otro ámbito de la vida amorosa. Eso hay que cuidar. ¿Ya? Nada más que eso. Pero usted es un joven. ¿Ya? No va a pasar eso. Ni en uno tampoco pasa. ¿Ya? O sea, yo diría... Ahí estamos de vuelta a ver la diapositiva. Sí, Ricky, mire, yo le diría que es algo importante porque la diabetes, nosotros tenemos que cuidarnos todas las partes del cuerpo. O sea, tenemos que estar preocupados siempre de nuestros pies. Que no le pase nada a los pies. O sea, en general, yo no he tenido ningún problema con nada porque he sido minuciosa y cuidadosa con mi cuerpo. Y le diría que tengo una vida totalmente normal. ¿Ya? Yo bailo, que hago, todo lo que hacen todas las personas. No tengo ningún problema. Y usted tampoco debería tenerlo porque usted es más jovencito. ¿Ya? Es un joven todavía. Bueno, gracias Bernalete. Igual se le agradece sus consejos. Estaba un poquito preocupado ya que esta noticia es nueva. No, no, es que... El día lunes sí que es todo nuevo, todo el proceso nuevo. Claro, todo nuevo. Porque hay que empezar a vivir de nuevo y a organizar la vida con la comida. O sea, pero usted se acostumbra. El día después ya es normal para usted. Bien. Bueno Bernaleta, nos vamos a ir con el siguiente tema. Mientras llegan las consultas y nos vamos con la última parte de las consultas. Nos vamos a ir con Hugo Ardivia, doble y tributo a Juan Gabriel. Y nos vamos con este tema. Esta noche voy a verla. Gracias. Esta noche voy a verla. Y decirle que la quiero. Y no te lo conoces. Y en cuanto llegue a su casa, le abra la puerta. Primero le doy un beso. Le digo, te espero afuera. Que yo quiero hablar contigo. Que es algo muy importante. Te esperaré. Y le diré. Mi vida te quiero mucho. Me quiero estar contigo. Yo estoy enamorado. Y me encuentro últimamente. A decirle que le quiero. Que estoy tuyo solamente. Y amarte mi amor. Yo sé que me quieres mucho. Me lo ha demostrado. Y solo estaba esperando. Que un día te decidieras. Y esta noche voy a verla. Y a decirle que la quiero. Y que no puedo más. Y le diré. Mi vida te quiero mucho. Me quiero estar contigo. Yo estoy enamorado. Y me encuentro últimamente. A decirle que te quiero. Que estoy tuyo solamente. Y amarte mi amor. Y le diré. Mi vida te quiero mucho. Yo quiero estar contigo. De que estoy enamorado. Y vengo últimamente. A decirle que te quiero. Que soy tuyo solamente. Y amarte mi amor. No como eres tuyo. La noche. Tu cara. Te disks. La ja. La noche. No está nunca. Nuestra experta en la materia, Bernadita, con más de 30 años de experiencia, responderá a todas tus dudas. Llámanos. El holóscopo está aquí, en Viva la Noche. Bien, Bernadita, estábamos escuchando a Lidia, doble tributo a Juan Gabriel, con el tema, esta noche voy a ver el cantante Sibeno, de la hermosa comuna de Batuco, ¿verdad? Ah, de Batuco, mire, de cerquita, ¿no es tan lejos? No, de acá de Colina, cerca de cerquita. Mira, tenemos saludos de Jorge Álvaro Sistema, nos dice saludos a amigos Ricky Novoa, buena sintonía y arriba los corazones. Caratela Martínez nos dice, qué linda consejo de Bernadita. Muchas gracias. Y saludos también a Carito, que también se está incorporando a la sintonía, Carolina Cortés, que también nos acompaña. Bien, Bernadita, nos vamos con la siguiente. Saludos para Carolina Cortés. Para Carolina Cortés. Saludos para Carolina Cortés también, que... Sí, es fiel auditora. Fiel auditora, Carolina Cortés nos acompaña siempre cada semana y siempre atenta a las publicaciones. Muy bonito también. Bien, consulta, nos vamos con Alejandro Emanuel Vázquez. ¿Emanuel Vázquez? Alejandro Emanuel Vázquez, que es del 14 de junio del 2001, y es del signo Géminis. Ya, ahora sí. Alejandro, aquí veo que más importancia, aquí se ve su mamá, la que más apegada a Alejandro. También veo que faltó algo en la vida de Alejandro, pero ya eso no tiene sentido, Alejandro, porque tu vida está llena de cambios. Eres un hombre artístico, con un poquito de espacio pasivo en el corazón, Alejandro, no tendrías por qué tenerlo, porque eres tan joven así desde el 2001. Tienes un 3, un 6, 7, 8, 9, un 5. El 5 es el que me da todos los cambios de mi vida, en la parte amorosa, en la parte económica, en la parte sentimental, en la parte... Aquí se le ve como si se fuera a cambiar a Alejandro de donde vive, o quisiera ser un poco más adelante independiente, porque a él le gustaría vivir solo su vida juvenil. En estos momentos no se puede, Alejandro, pero se ve en un futuro prometedor que tú puedas vivir solo, porque quisieras hacerlo. ¿Qué más te diría? Tienes que ser más organizado, un poquito más organizado con tus cosas, con tus estudios, con tu vida también. Eres un poco revés, él te también, y criticas mucho a los demás, también preocúpate por ti, también no te critiques tanto al resto, porque también tú tienes tu cosita. Eres un signo de aire, ¿de qué me tendrías que preocupar en este invierno? No, de mis pulmones, de mis bronquios, porque esa es la parte débil que tú tienes, Alejandro, ¿ya? De cuidar, tú sabes que un resfriado también tiene que ir con el coronavirus, porque ahora ha habido un resfriado, que pasa en el bueno. Tienes que cuidarte esa es la vida aérea de tu vida, ¿ya? De tu cuerpo, ¿ya? Lo otro en tus estudios depende de ti, ¿ya? En la parte amorosa, no te has enamorado realmente, sino que es como ese enamoramiento por semana, que pasan y se van, ¿ya? No ha llegado el verdadero amor, o sea, tienes que esperar porque el verdadero amor no llega así solo, no hay que buscarlo. Tú no tienes que andar buscando a nadie, ese amor llegará solito, ¿ya? Y la salud no me preocuparía tanto, sino que me preocuparía de abrigarme un poco más. Lo otro me preocuparía de mi vida emocional, que tienes más control sobre mis emociones y sobre lo que digo, porque a veces hablo cosas y lleno a los demás. No me doy cuenta cuando abro la boca y perjudico al resto, ¿ya? Tienes que tener un poquito más de contención en tu control emocional. Y tienes una vida llena de cosas agradables y cambios si tú las quieres, ¿ya? Todo depende de ti, no depende de los demás. El futuro ya depende de ti. Y tienes un futuro como todos los jóvenes de nuestro país, de del mundo. Llego de cambios, pero tienes que hacer que tu vida sea agradable y alegre, ¿ya? Tú debes darle alegría a tu vida. Dejar todas esas cositas del pasado atrás, ¿ya? Y ponerle una sonrisa a esa cara siempre, mirar la felicidad con amor. Bien, ahí estamos entonces, la respuesta para nuestro amigo... Ahí lo tenemos para acá, se ve, para Alejandro Emanuel Vázquez. Sí. Tenemos la siguiente consulta, de Jimena Loreto Pérez. Y es del signo Libra, y es del 1972. Es del mismo año, del 72. Lorito, ¿qué querías saber de todo un poco? Sí, de todo un poco, en general. No, 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 no. El Orieto está preocupada por la parte económica. El Orieto no le es preocupada por la parte económica, porque tú eres un libro, siempre estás organizada. Tú siempre te organizas para todo, ¿ya? Sí que este año no ha sido tan bueno, y no ha sido bueno para todos los chilenos, pero yo te diría que no te sientas solo en esto que nos está pasando. Tú tienes la alegría de tu corazón de salir adelante. Y tú, mamá, y tú también que eres madre también, no ha sido fácil para ti, pero ¿de qué tienes que preocuparte? También en tu vida hay antecedentes diabéticos, ¿ya? Y hipertensión. De eso me tengo que cuidar de mi alimentación, Jimena. Eres una persona que ya tiene una vida como hecha, se te ven hijos también, eres una gran luchadora porque eres tú la que más lucha en la familia de las dos personas, de las que han estado en tu vida, eres tú. O sea que yo no le tendría miedo a los cambios, tú has tenido demasiados cambios en tu vida, parte amorosa, económica, sí querrías alguien que fuera más, más apañada así contigo, que luchara más contigo, pero no te preocupes porque los cambios vienen solos, ¿ya? Tú tienes todo, todo para salir adelante. La parte económica, tú la tienes siempre mirando ahí. Nunca te va a faltar. Y lo otro, por la alegría también al corazón, porque tú eres una mujer atractiva, ¿ya? Es del 72, también eres una mujer joven todavía. Tienes mucho para salir adelante. No te preocupes por los hijos, ellos ya están tan chicos y tú eres una valiente, tú los has sacado adelante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué te digo? Olvídate de todas las cosas pasadas. También tuviste un gran amor cuando la juventud. Después, en la que usted no es el mismo amor, pero tú sabes que el corazón siempre está nuevo para recibir el amor. Nunca envejece. Y tú, pues le ganas nomás porque tú le ganas a la vida y al destino. Bien. Ahí teníamos entonces la respuesta para nuestra amiga. Y nos vamos con la última consulta, Bernadita. De Viviana Ulloa y el del signo Sagitario y el de 1981. Muy bien. Viviana Ulloa y el del signo Sagitario y el del signo Sagitario. Viviana, estoy viendo aquí, eres una Sagitario, eres una mujer muy dedicada cuando tienes un trabajo. Tú siempre haces bien las cosas. Te planificas y llegas a todas las intensas de tu vida. Lo único que te diría es que hay una pena en tu corazón antigua. Eso ya no podemos arreglarlo. Pero si tú sabes mirar el futuro, el 3 del haber tenido una familia bien comprometida, como te hubiera gustado, no todos podemos. Pero tú has sabido sacar a lo que tienes adelante, ¿ya? Es del 81, un 1, de ser una líder también, porque es un Sagitario. El Sagitario siempre se hace notar en la vida. Nunca pasa inadvertido en la parte económica, sentimental y en todo, Viviana, yo te diría que a lo mejor nunca uno consigue el ideal, algo parecido. No existe el ideal, existe el afín nomás, nada más que eso. Ni los gemelos, ni nada parecido, ¿ya? ¿Qué te diría? Que no te preocupes por el futuro, te ha costado mucho este año, ha sido difícil. Yo te diría que todo se va a arreglar de aquí a fin de año, porque estamos pasando por un momento difícil en el país, yo diría más que en nuestro país, que en el mundo, porque nosotros somos los que estamos viviendo el desempleo. Muchas cosas que están pasando están llenas de cambios en tu vida también. Hasta has pensado cambiarte de casa. Lo pensaría un poco en irme de ese lugar, piensas que ese lugar te trae mala onda. No, tú eres buena onda. Lo que pasa es que las circunstancias están un poco difíciles. Que te diría que pongas mucha fe, que tengas... Fe la tienes en ti, tienes fe en Dios y en el destino, que las cosas van a seguir saliendo bien. Con poco, pero estable. En lo sentimental, tú sabes realmente lo que quieres, pero no es el momento de elegir las cosas. Tienes que esperar un tiempo. En lo económico, no te ha faltado, pero también eres una mujer que podría emprender alguna cosa sola. Y en salud, que eres una sanitario, me preocuparía de mis huesos, ya, porque esos son los que me juegan más las pasadas. Mi cadera, ya, y mis pies, también me preocuparía. Mi espalda también. Eso es lo más que yo me preocuparía, porque tu vida no ha sido tan descansada, ha sido muy trabajada, ¿ya? Mira, Viviana, le diría que a pesar de todas las cosas que nos pasan en la vida, las mujeres siempre salimos adelante. Y tú eres una de esas. Bien, por ahí estamos, entonces, para nuestra amiga Viviana Ulloa. Seguimos con los saludos. Saludamos a Guillermo Enrique Ibarra, que nos está acompañando, a Carla Estela Martínez, a Jorge Ávarez Sisterna, a Grispejota, que también nos está acompañando. Bien, Bernadita. Estamos llegando ya al término de la consulta. Y saludos también a Guillermo, también, a Guillermo Ibarra, que lo conozco de joven, un cariño para él. Y que algún día no se me olvide pasarme a ver también, venidme a verme también. Él sabe tan de mí. Bueno, tengo entendido que Santiago Centro ya a partir de mañana, ya queda fuera de cuarentena. Sí, claro, decirlo. Oiga, es una gran noticia. Es lo mejor que nos puede pasar. Ojalá que el coronavirus también se vaya. Ojalá no sea por esta semana, ¿no? ¿Cierto? Así es. No sé por qué me diga que va a ser solamente por el tema de las votaciones, ¿eh? A mí también, porque, mire, coronavirus no va a estar el sábado y el domingo. Ojalá, después, ojalá. Ojalá Dios quiera que no se cierren todas las cosas, porque también el país necesita y las personas necesitan trabajar también. Así es. Bueno, Bernadita, bueno, dejamos el número, lo dejamos fijado, para quienes quieran hacer la consulta. Quedó fijado en la transmisión. Gracias, Ricky. Para quienes quieran hacer las consultas. Y, bueno, Bernadita, te agradezco por la compañía, por habernos acompañado, por los consejos que también nos entrega cada semana. Ha sido un gusto, Ricky, estar en vivo a la noche, y con todos los auditores que nos han estado hoy día. Muchas gracias. Vamos a tener una pequeña conversación, Bernadita, vamos a tener una pequeña conversación. A ver si tenemos un día X, ahí lo vamos a conversar internamente, para que sea dedicado solamente para las consultas con Bernadita. Ahí vemos si lo hacemos un día a lunes, o un día domingo, porque realmente a veces son muchas las consultas que se hacen. ¿Ya? Claro, hoy, aunque sea un granito de arena, es un aporte, porque no podemos verlo todo para ver a todas las personas. Y para mí es un agrado poder ayudar, aportar aunque sea un granito de arena en la vida de las personas. Bien, Bernadita, muchas gracias por acompañarnos, y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 22.30 horas. Nos vamos con el siguiente tema, nos vamos con él, José Alfredo de sus teclados, desde Temuco, con el temiz del porberete. Chao, Bernadita, muchas gracias. Chao, Ricky. Un gusto. Chao, 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 un gusto. ¡Gracias! 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 Está Pollo Pizzas y Papas Fritas al estilo venezolano, ¿ah? Ven a visitarnos. Estamos ubicados en la Floría, el pasaje de la liquida 3215. Tenemos la mejor variedad de comida rápida! Pizza, pollo asado, papas fritas y salchita, ¿ah? Pedimos deliveries al 4123-9996 desde las 11 horas hasta las 21 horas. ¿Dónde están los ingredientes? ¿Dónde están las vacaciones? Usa 3 de sus teclados, ameniza tu evento familiar, amplificación e iluminación propia y toda una variedad de estilos bailables. Consulta el contacto, usa 3 de sus teclados al más 569-718-7436. Pulsar y arreglar los corazones, contra el pied y las malas vibras, única y original de arriba de los corazones, a un valor promocional de solo 1.500 pesos a, consultas al más 569-963-1241. Y, como ya les dije anteriormente, Rutila Blanca, con más de 30 años de experiencia, en tarot, numerología y antorología. Consulta el pedido de horas, al más 569-2285-250. y, en tarot, numerología y antorología. Y, como ya les dije anteriormente, ¡Viva, viva, 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 viva los corazones! ¡Viva, viva, viva, viva los corazones! ¡Viva, viva, viva los corazones! Bueno amigos, les recuerdo que este 5 y 6 de junio, Tom Fogo 1, o Biotón, La Huella de Tu Corazona, 16 canales y medios de comunicación unidos para destacar la campaña de la ayuda de los trabajadores nocturnos que han sido inhabilitados de exceso de actividades laborales producto de la pandemia. Apóyanos y síguenos en Instagram Cruzada. ¡Viva, viva, 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 viva. Si quieres seguir Instagram Cruzada, lo puedes hacer a través de Instagram, Urguillotón Chile, Facebook, Urguillotón, y mi canal de YouTube, Urguillotón Chile. Y también les comunico que el programa Arriba los Corazones también va a ser partícipe y también va a llevar la transmisión en vivo y en directo. Recuerden que el 5 y 6 de junio, todos somos uno, Urguillotón, La Huella de Tu Corazón. arriba, 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 arriba arriba los corazones no es una Agora y no es una abierta la postulación de los premios Pulsar 2021 todos invitados a apoyar a nuestras amiga y artista del programa medio de la noche, Tania Fariñez, el cantador lo decís tú, categoría Artista del Año, mejor artista cantante tropical, lo saben ya, pero vamos a cursar el 2021, Tania Fariñez. ¿Qué tal, amigo? Nos vamos a ir con el siguiente tema, que vamos con Tania Fariñez, que recuerda, pero vamos a cursar el 2021, el ganador lo decís tú, mejor cantante tropical, y cumbia, Tania Fariñez. Nos vamos con la misma moneda, y Tania Fariñez. Tania Fariñez. El héroe de esto, mi corazón, mi alma es perdida. Cargur, mi alma es perdida. En mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Pero mi corazón es perdida. Y en mi corazón, mi corazón, mi corazón. Y aquí me cortó. y y y y y y y y ¡Gracias! 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 El 16 de junio Todos somos uno Orgullo4 La huella en tu corazón Así que muchas cariño con la gente también que nos está teniendo. Si te damos su voto, te agradezco de eso. Con visito más, con una reunión. Gracias. 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 Te acompaña Ricky Novor, y viva la noche. Por un momento amor, dejaste saludar Hablemos tú y yo, hay algo que anda mal Hablemos tú y yo, hay algo que anda mal Hablemos tú y yo, hay algo que anda mal Por un momento amor, dejaste saludar Hablemos tú y yo, hay algo que anda mal Hablemos tú y yo, hay algo que anda mal Hablemos tú y yo, hay algo que anda mal Por un momento amor, déjate cerrar, abren un subido, hay algo que andar, por un momento amor, déjate cerrar, por un momento amor, déjate cerrar, abren un subido, hay algo que andar, por un momento amor, déjate cerrar, abren un subido, hay algo que andar, por un momento amor, y la cumbia, el celular. Continuamos con la cumbia, con la cumbia ranchera nos vamos con Río Maule y Nadie. Para todas, todos nuestros múltiples, papá, pero con toda la mano ranchera, ay, 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 bonita. A punto de mañana, encierto, hasta extrañarme. A vueltas mañana, a buscar la manera. No te dejo bien, no sé, algo que me olvida. No te dejo bien, no sé, algo que me olvida. No te dejo bien, no sé, algo que me olvida. No te dejo bien, no sé, algo que me olvida. No te dejo bien, no sé, algo que me olvida. No te dejo bien, no sé, algo que me olvida. No te dejo bien, no sé, algo que me olvida. No te dejo bien, no sé, algo que me olvida. y 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 ¡Aquí va, aquí va, aquí va! ¡Aquí va, aquí va, aquí va! ¡Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va!